Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados en esta ocasión vamos a simular un super encuentro de selecciones entre la selección mexicana y la selección de costa rica la vamos a hacer aquí en el playstation 4 en el dlc que era de la copa del mundo rusia 2018 porque porque aquí están los dos equipos me parece que los colores están muy bien para que no haya ninguna clase de confusión en el desarrollo de encuentro y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vio en la internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del vídeo porque aquí abajo te voy a dejar los enlaces los enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet bueno chécale porque porque aquí te voy a tener toda la información ya sea que sigas el minuto a minuto ya sé que sigas el partido en vivo como te lo digo aquí va a estar toda la información en la descripción así es que no olvides darle like compartir el vídeo que es un motivo muchísimo seguir haciendo esta clase de vídeos que la verdad como principal objetivo tienen en informarte va informarte de todo lo que lo que está aconteciendo en el mundo del balompié y bueno el día de hoy vamos a jugar con la selección mexicana por supuesto porque porque somos mexicanos y la verdad que el dlc quedó de lujo y a mí me gustó y bueno pues vamos a tratar de los colores muy vivos me parece me encantan muchísimo y vamos a tratar de sacar un buen resultado un buen gol pero ya saben que la finalidad principal de esta clase de vídeos es ponerte al tanto de tu equipo favorito en este caso tu selección favorita y esperamos hacer un buen papel esperamos sacar un buen resultado y porque no alguno que otro golecillo yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver este partido en resumidas cuentas porque quiero ver a ver quiénes están en la selección mexicana quienes siguen ahí quienes ya no siguen así es que esa información pues nos la va a dar un partido de preparación como lo es este y bueno pues queremos que la selección llegue muy bien preparada porque ya ven que luego se preparan tantos años y a la hora de eventos pues como que como que llegan otros personajes muy diferentes miren aquí el chicharito que la verdad que fue que no se viene mundial no se vio tanto pues la verdad aquí está marcando lo que es el primer gol hay que aclarar que la dificultad la misma con la que siempre jugamos un nivel profesional que vaya a mi modo de jugar la verdad me queda bastante grande pero bueno no importa no importa para nada la verdad es que me encanta jugar el fifa y bueno pues esperemos en el canal traer más juegos para traer más variedad eso va a depender del tiempecillo que le logremos meter pero bueno pues el día de hoy vamos a enfocar a tratar de sacar un buen resultado y a sacar unos muy buenos goles vamos chicharito chicharito como que anda sediento de gol no los que no metió allá en sudar en sudáfrica en rusia como que los quieren meter el día de hoy bien 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 uff miren miren nomás estaban tirando a matar eh bien 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 Muy bien Los ticos Creo que así se les llaman los de Costa Rica No sé si es Despectivo o no, creo Aquí puede haber una oportunidad Miren qué buen ángulo Uy, yo podría jurar Que ese podría haber sido el gol Hijos Uy, peligro, peligro, peligro Bien, fuera de lugar Perfecto Se van acercando Viene una oportunidad clara Álvarez Miren nomás Qué pase tan más malo A nadie Digo, a nadie de mi equipo Porque al equipo contrario Le quedó de lujo ese pase Ok, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tenemos defensas Vamos a esperar por la decisión ¿Qué pasó? Ok, la falta que habíamos cometido anteriormente Decidieron cobrarla Con tarjeta amarilla De alguna manera Tiene que Tener un poquito La violencia Vamos Chicharito México que adelanta líneas Uy, qué mal pase filtrado Es esta, es esta Lo han parado en cico Chicharito Álvarez Transporta la pelota Zona de ataque Ah, qué bien Creo que la elección fue muy buena Le tiré Pero bueno Pues el portero ahí tiene No hay que quitarle su mérito Porque iba a un tiro de lujo Márquez Hernández Esa es de Chicharito Entra el jugador Y quizá tenga una La agilidad que lleva Yo dije Me voy a meter hasta la Hasta la portería Pero Creo que ahí está Está muy bien parado Esa defensa Corta bien Ah Lanzada Se viene Toma la pelota En la suelta Uy Tenía que caer el empate Con esa tremenda jugada Y les digo Que la dificultad Está muy bien O sea No estamos Con una dificultad Fácil para nada Como les digo Creo que me queda Un poco grande La dificultad Me han goleado Aparentemente Como de 5 5 1 Así feo La verdad Y bueno Pues hay veces Que gano Y hasta raro Se me hace Pero así Pero así es El fútbol Está muy bien Listo Herrera Está muy bien Entresión de peligro Ahí se lleva La bocha Tranquilo Ah Celso Borges Carlos Salcedo Hernández Ahí va Habilitado Para definir Se abre Espacio Y puede ser Ese porterito Lo voy a soñar Porque está jugando Muy bien Corner cruzado El punto Del arquero Ese centro Que se queda En la defensa Se acerca Zona de ataque Ayala Bien Se quedó Sin recursos Héctor Herrera Se acerca Y crea peligro Y parece Muy lejos Muy lejos Le están sumando Dos minutos De agregado Héctor Herrera Andres Treseri Con disparo Muy lejano Es una gran Intercepción De pelotas Y bueno En el último minuto Lo fauleamos Y marcaron Terminación Del primer tiempo Vamos a darle Rápidamente La situación No está fácil La verdad Es que me está Costando mucho Trabajo Llegar al área Así es que A ponernos las pilas Señores Y a ver Está bien Que esté muy lejos Pero tampoco Es para llegar Así rodando Miren ¿Quién es? El Chichar No puede Es balón André Guardado Gallardo Quizá por acá Encuentra la oportunidad Ha llegado La pelota Pero no puede Controlarla De ahí la tienen A la pierde Una maravilla Atento Con el pase Bueno Va Fabián Va Fabián A ver si Él logra Ponernos un poquito De alegría Ahí en la delantera Porque Esto se está Poniendo Medio difícil Y creo que Costa Rica Ya está Digamos Echado Un poquito Atrás Ese buen Cintro Hay El respuesta Del arquero Formidable Lo que ha hecho Kevin Que ha logrado Meter la frente De esa pelota Javier Hernández Balcazar Se le escapa La pelota Después de la entrada Se viene La presión Del rival Ojo Mandaron El balón Lejos Lo están regalando No saben Qué hacer Con la presión Era buena La intención Pero les cortan El balón Uy 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 Esa era la de Marco Fabián Nada, nada Se fue la pelota por el fondo y tiro de esquina para México El banquillo costarricense que ahora entra en el juego Decide reventar la pelota Celso Borges, otra buena pelota Vamos, vamos, vamos Bien, 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 lo presionamos demasiado No quiero que quede empate, señores Todo pelota en la barrida Rándalazo FIFA Les quedan 20 minutos al partido Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Carlitos Vela México que adelanta líneas Híjole No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron, lo defensa Se apuró Y le tiró afuera Vamos, vamos Ojo que avance el tri Toca rápido y bien Esa es el golote para el arquero Es fácil que lo llevo Hernández Interceptando el pase Van a tener que mantener el estado físico De acá hasta el final del partido Están cubriendo cada sector del campo Corriendo como locos Entra el solo de peligro Miguel Ayun Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Ah, ¿qué pasó ahí? No puede ser Joel Campbell Hernández Marco Ureña André Guardado Con ella Marco Fabián Sigue sin parar Gana Terreno Esa es de Chicharito Miguel Ayun Javier Hernández Valcázar Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Ay, Chicharito Con ella Marco Fabián Ah, el último minuto Estamos peleando muy bien Se viene el tiro De esquina al área Una oportunidad clarísima Importantísima Que han dejado pasar Con esta se ponía en adelante Marco Ureña Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Ha recuperado muy bien El cuadro defensivo Qué bien como se juntan Quizá por acá encuentran la oportunidad Parece que todavía arrastra Las consecuencias del golpe anterior Esto es como en el partido del cole Gol Gana Y se viene El árbitro central Adiciona dos minutos Más Lleva la pelota Zona de peligro Marco Fabián André Guardado Híjole Y bueno señores Pues el partido aquí quedó Pues en un empate Esperemos que la verdad No me gustan los partidos De selecciones de empate Ni lo que son los clásicos Pero bueno Pues así se dio Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós